Hola, ¿qué tal? Somos Héctor y Maru, fundadores de Nanuit Music & Art Center y te queremos invitar a conocer nuestras instalaciones. Gracias por ver el video. Nuestro compromiso es con la formación y desarrollo de tus hijos. Tenemos más de 20 años de experiencia dando clase y esa la queremos compartir contigo. Te esperamos.